A pesar de las discusiones, todo el mundo sabe que ya los carros a caballo en la ciudad de Córdoba ni en ninguna otra ciudad tienen que existir para efectuar tareas como las que están efectuando en este momento, recolectar escombros, trasladar residuos y generar permanentemente el caos y la inseguridad vehicular. Pero no se ha sabido resolver hasta el momento por parte de ninguno de los actores. Esto sigue siendo una realidad a pesar de que se controle muchas veces el ITV, el cinturón de seguridad de los conductores. Vemos los carros en las calles que están presentes a cada momento. Una pequeña muestra de que las soluciones pueden arribar tiene que ver con esta experiencia que les mostramos ahora a alumnos de una escuela. Le entregaron el motovehículo a cambio del caballo al carrero. Viendo a lo del punto de vista, va a ser un cambio favorable, o sea, porque ya dejaríamos de estar preocupándonos más por el caballo y la discriminación de la gente y todo eso. Sentís que Nico va a estar bien y que por otra parte es un progreso para vos y tu familia. Claro, así lo sentimos en mi familia, o sea, que le van a dar una vida mejor, que quizá nosotros tratamos de dársela, pero como están las cosas últimamente ya no se lo podía tener. Vas a continuar haciendo lo mismo, pero ya con un vehículo. Claro, con un vehículo y digamos que también se podrían hacer otras cosas, o sea, va a cambiar mucho. Mariano Rodríguez es carrero y hace tres años que tiene a Nico este caballo que hoy cambió por una motocarga. Proyecto que llevan adelante los alumnos del Colegio Taborín y la Fundación Sin Estribo. Intentaron procurar hacer un proyecto vinculado con el maltrato animal, o sea, la violencia animal, vinculado con la violencia social. A partir de ahí le consultan a la Fundación Nuestra Sin Estribo qué tipo de ideas podían ellos llevar adelante y nosotros les sugerimos este proyecto de sustitución que nos parecía muy interesante porque nosotros siempre supimos que era real, que había carreros que realmente querían reemplazar el carro por una moto o tener alguna alternativa laboral mucho más digna y más aprovechable económicamente. Ellos tomaron la idea, empezaron a vender tortas, a limpiar autos, a vender bonos, recaudan la plata necesaria y compran el motovehículo, la motocarga. Tanto para Mariano como para Nico esto significa un gran cambio en su vida. Uno porque va a tener más posibilidades de trabajo y otro, Nico, ahora sí va a poder descansar. Está en mi casa recuperándose donde se le hace la primera atención, digamos alimentación, desbasado, vacunas, anemia, etc. Y después, bueno, nosotros pensamos dejarlo en un campo libre para que, bueno, ya no trabaje más, ya ha cumplido su ciclo, Nico. Pero sin perjuicio de ello, nosotros le hemos dicho a Mariano que ellos pueden ver al caballo cuando tengan ganas. Sabemos del afecto. Yo he visto hoy como Mariano y su mujer y su familia lloraban al entregar el caballo.